El Señor Jesucristo, aleluya, y vive entre nosotros, aleluya. El Señor Jesucristo, aleluya, y vive entre nosotros, aleluya. El Señor Jesucristo, aleluya, y vive entre nosotros, aleluya. El Señor Jesucristo, aleluya, y vive entre nosotros, aleluya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo, esté con cada uno de ustedes. Buenos días, queridos hermanos y hermanas. Saludamos con mucho cariño a todos nuestros hermanos que nos siguen a través de nuestras páginas de redes sociales. Bienvenidos a nuestra celebración, jueves de la tercera semana de Pascua. Ofrecemos esta Santa Eucaristía por el tercer mes de Pascua de Ángel María Colón González, por los dos años y cinco meses de la Pascua de Marisa Rivera Vásquez, y por el tercer día de novenario de Efraín Garay Rolón. También hoy jueves eucarístico, jueves sacerdotal, oramos por nuestros sacerdotes, por las vocaciones, para que el Señor nos siga regalando buenas y santas vocaciones, y por todas las intenciones de nuestros hermanos que nos siguen a través de las redes, y las intenciones de nosotros aquí presentes. Con humildad miremos nuestro corazón, miremos nuestro interior, acudamos a la misericordia de Dios, confiemos en su providencia. Con un corazón arrepentido, digamos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en estos días de Pascua, nos has revelado más claramente tu amor, y nos has permitido conocerlo con más profundidad, concede a quienes has liberado de las tinieblas del rededor, adherirse con firmenza a las señalzas de tu verdad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Podemos sentarnos, queridos hermanos y hermanas, y escuchar atentamente la palabra de Dios. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, el ángel del Señor le dijo a Felipe, ponte en camino hacia el sur, por la carretera de Jerusalén a Gaza, que cruza el desierto. Se puso en camino, y de pronto vio venir a un etiope. Era un enuco ministro de Candese, reina de Topía, e intendente del tesoro que había ido en perdinación a Jerusalén. Iba de vuelta sentado en la carroza, leyendo el profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe, acércate, pégate a la carroza. Felipe se acercó, corriendo, le oyó leer el profeta Isaías, y le preguntó, ¿entiendes lo que estás leyendo? Contestó, ¿y cómo voy a entenderlo si nadie me guía? Invitó a Felipe a subir y a sentarse con él. El paisaje de la escritura que estaba leyendo era este, como cordero llevando el matadero, como oveja ante el esquiador, enmudecía y no abría la boca. Sin defensa, sin justicia, se lo llevaron. ¿Quién meditó en su destino? Lo arrancaron de los vivos. El enuco le preguntó a Felipe, por favor, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De él mismo o de otro? Felipe se puso a hablarle y tomando de pie a este paisaje, le anunció el evangelio de Jesús. En el viaje llegaron a un sitio donde había agua y dijo el enuco, mira agua, qué dificultad hay en que me bautice. Felipe mandó a parar la carroza, bajaron los dos al agua y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el espíritu del Señor arrebató a Felipe. El enuco no volvió a verlo y siguió su viaje lleno de alegría. Felipe fue a parar a Soto, fue evangelizando los poblados hasta que llegó a cesárea. Palabra de Dios. Aclamada al Señor, tierra eterna. Aclamada al Señor, tierra eterna. Bendecir pueblos a nuestro Dios, hacer resonar sus alabanzas, porque Él nos ha devuelto la vida y no dejó que tropezaran nuestros pies. Aclamada al Señor, tierra eterna. Fieles de Dios, venid a escuchar, os contaré lo que ha hecho conmigo. A Él gritó mi boca y ensalzó mi lengua. Aclamada al Señor, tierra eterna. Bendito sea Dios, que no rechazó mi súplica, ni me retiró su favor. Aclamada al Señor, tierra eterna. Aleluya, aleluya, en la fiesta del Señor. Aleluya, aleluya, en el Señor y su Dios. Aleluya, aleluya, en la fiesta del Señor. Aleluya, 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 en el Señor, en el Señor. El Señor esté con ustedes. Y con el Espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Llega, aleluya, en el Señor. en aquel tiempo dijo Jesús a la gente nadie puede venir a mí si no la trae el Padre que me ha enviado y yo lo resucitaré el último día está escrito en los profetas serán todos discípulos de Dios todo el que escucha lo que dice el Padre y aprende bien a mí no es que nadie haya visto al Padre a no ser que el que procede de Dios ese ha visto al Padre os lo aseguro el que cree tiene vida eterna yo soy el pan de la vida vuestros padres comieron en el desierto hermaná y murieron este es el pan que baja del cielo para que el hombre coma de él y no muera yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo el que coma de este pan vivirá para siempre y el pan que yo les daré es mi carne para la vida del mundo palabra del Señor pueden sentarse queridos hermanos y hermanas buenos días queridos hermanos y hermanas buenos días nuestros hermanos que nos siguen a través de nuestras páginas de redes sociales bienvenidos todos a nuestra celebración del jueves de la tercera semana de Pascua hoy la primera lectura del libro del libro de los hechos de los apóstoles nos invita a contemplar un elemento vital en nuestra vida el elemento del testimonio contar las maravillas que el Señor ha hecho hace y seguirá siendo en nuestras vidas vemos como Felipe dio testimonio a este eunuco de la experiencia de Cristo resucitado y como a su vez este eunuco le movió para quererse bautizar iniciar un camino nuevo a través del agua y del espíritu también nosotros en nuestro caminar estamos llamados a dar razón de nuestra fe anunciar con valentía las maravillas que el Señor ha hecho hace y seguirá siendo por cada uno de nosotros al igual que Felipe ustedes y yo estamos llamados a ponernos en camino y ese ponernos en camino es contemplar el amor de Dios para con cada uno de nosotros amor de Dios que transforma nuestro corazón amor de Dios que transforma nuestro caminar y es el mismo amor de Dios que nos impulsa a anunciar a todas las grandezas que el Señor ha hecho con cada uno de nosotros continuamente el Señor siempre tiene un detalle de amor continuamente el Señor se hace para ustedes y para mí el encontradizo continuamente el Señor se habla a nuestro encuentro y nos fortalece para que cada día fortalecidos con su palabra fortalecidos con su cuerpo, con su sangre, fortalecidos con los sacramentos podamos dar testimonio podamos anunciar esas maravillas que el Señor ha hecho, hace y seguirá siendo por cada uno de nosotros anunciar al igual que Felipe que verdaderamente creemos en un Cristo que está vivo, presente en el aquí y en el ahora de nuestra vida que creemos que hay un Cristo resucitado y es el que nos mueve cada día a ser como este sirio que nos recuerda Cristo resucitado ser como este sirio encendido anunciar a otros la luz que guía nuestra vida la luz que acompaña nuestro caminar la luz que fortalece nuestro camino que es Cristo resucitado aquel que ha hecho de lo imposible posible aquel que continuamente nos dice yo estaré con ustedes hasta el último momento eso fue lo que experimentó este onuco experimentó el amor experimentó la cercanía de ese Dios que le ama que le fortaleció y optó por iniciar un camino de conversión un camino que le llevó a Roca también a anunciar las maravillas que el Señor ha hecho con él de igual forma también ustedes y yo estamos llamados a anunciar si yo les preguntara en estas mañanas cuántos detalles de amor el Señor ha tenido para con cada uno de nosotros sin duda que seríamos muchos cuántos detalles de amor el Señor tendrá a lo largo del día cuántos detalles de amor el Señor tendrá cuando caiga la noche y es esa experiencia descubrir cómo en los pequeños momentos en esos detalles humildes en esos detalles cotidianos siempre se manifiesta el amor de Dios y cómo esa experiencia de amor nos lleva cada día a nosotros a testimoniar ese amor de Dios no se trata de hacer grandes cosas sino el humilde en lo sencillo de nuestra vida anunciar con valentía que verdaderamente creemos un Cristo que está vivo presente en el aquí y en el ahora de nuestra vida y esa experiencia de testimonio se concretiza en el altar por eso que Jesús hoy nos repite dos veces yo soy el pan de vida estamos llamados queridos hermanos y hermanas toda nuestra experiencia de fe todo nuestro caminar se nutre en la Eucaristía fuente y culmen de nuestra vida allá en Hay Bonitos usamos una frase que es la siguiente cuando hay dos corazones que se aman y caminan juntos ya no están solos cuando hay dos corazones que se aman y caminan juntos ya no están solos yo le añadiría lo siguiente cuando hay dos corazones que se aman y caminan y participan juntos de la mesa de la Eucaristía se da testimonio porque ya no hay nada que les separe entonces nuestra experiencia es volver nuestra mirada al amor al amor que se hace carne al amor que se entrega y al amor que continuamente nos invita a que nos acerquemos que cada día podamos vencer nuestros miedos y nuestros temores que cada día podamos acercarnos al altar donde el Señor se hace pan de vida y donde el mismo se hace el servidor y se ofrece a sí mismo donde nos invita para que cada día fortalecidos con su cuerpo y con su sangre podamos también nosotros compartir con los demás esa experiencia ese amor de Dios que se encarna ese amor de Dios que ha querido perpetuar su amor y no solamente ha querido entregarse en la cruz sino que ha querido perpetuar su amor ha querido quedarse de forma permanente sacramentalmente en la Eucaristía pero también ha querido alimentarnos con su cuerpo y con su sangre y hoy el Señor continuamente nos dice yo soy el pan vivo bajado del cielo alimentar nuestro cuerpo alimentar nuestro espíritu para que cada día alimentados con su palabra alimentado con su cuerpo y con su sangre podamos ponernos en camino y ese ponernos en camino nos llevará cada día a anunciar las maravillas que el Señor ha hecho con nosotros y ese anunciar las maravillas que el Señor continuamente hace en nosotros nos llevará cada día a dar testimonio de nuestra fe a dar testimonio del amor de Dios para con cada uno de nosotros pero de manera especial testimoniar para que otros también puedan experimentar esa misma experiencia que nosotros hemos experimentado el encuentro no con una cosa sino con una persona el encuentro con Cristo vivo que continuamente será nuestro encuentro fortalece nuestro caminar y hoy nos dice yo soy el pan vivo bajado del cielo estamos llamados queridos hermanos y hermanas acercarnos a la mesa del perdón a la mesa fraternal a la mesa donde nuestro Señor Jesucristo se hace alimento y a su vez se hace el servidor pidamos al Señor en esta santa eucaristía que fortalecidos con su palabra fortalecidos con su cuerpo y con su sangre cada día podamos dar razón de nuestra fe y ese dar razón de nuestra fe podamos cada día ponernos en camino y ese ponernos en camino lleve cada día a testimoniar las maravillas que el Señor hace está haciendo y seguirá haciendo con nosotros y que anunciando esas maravillas podamos hacer presente ese reino de Dios entre nosotros y que haciendo presente ese reino de Dios entre nosotros también seamos merecedores de alcanzar la Jerusalén del cielo que el Señor les bendiga siempre Amén 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 Or tenemos hermanos y hermanas para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso Reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia Dios nuestro que por este santo sacrificio nos concede participar de tu vida divina, te pedimos que así como hemos conocido tu verdad, vivamos de acuerdo con ella. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo e innecesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. Él sigue ofreciéndose por nosotros e intercede constantemente en nuestro favor. Inmolado ya no muere más, muerto vive para siempre. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría, junto con los ángeles y los alcángeles que cantan un himno a tu gloria, diciendo sin cesar. Dios del universo, llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifique estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente asestada, tomó pan. Dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. ¡Gracias! Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. ¡Gracias! Queridos hermanos y hermanas, este es Jesucristo, sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al cerebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad, a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Rubén Antonio y todos los pastores que cuidas de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De manera especial, por todos nuestros hermanos, por quienes se ofrece esta santa Eucaristía, por todos nuestros familiares y amigos que han partido a la casa del Padre y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro, ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, la de su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos y hermanas, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi Padre les dejo, mi Padre les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos e hijas de Dios, intercambiemos un signo de paz. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Queridos hermanos y hermanas, les presento a Jesucristo resucitado. Él nos ha dicho, yo soy el pan vivo bajado del cielo, yo soy el pan de vida, él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos y felices los invitados a la cena del Señor. Señor, todos los niños tienen que ser en casa, pero con la palabra que nos voy a pasar a la palabra. Gracias. 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 Oremos. Ven, Señor, en ayuda de tu pueblo, y ya que nos has iniciado en los misterios de tu reino, haz que abandonemos nuestra antigua vida de pecado y vivamos ya desde ahora la novedad de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Disponemos a dar la bendición a nuestros hermanos que salen a trabajar y después disponemos nuestro corazón para la adoración del Señor sacramentado. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre nuestras comunidades, sobre nuestras familias y permanezca para siempre. Amén. La alegría del Señor sea siempre nuestra fortaleza, podemos continuar en paz. Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, eres señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, eres señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, eres señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, eres señores contigo, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, eres señores contigo, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, eres señores contigo, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gracias porque te haces para nosotros en el encontradizo. Gracias, Señor, porque nos sigues regalando tu amor y tu misericordia. Amor y misericordia que transforma, sana y fortalece nuestro caminar para que cada día con alegría anunciemos las maravillas que tú haces en cada uno de nosotros. Gracias, Señor. ¡Viva Jesús sacramentado! ¡Viva Jesús sacramentado! Y ahora disponemos de este rato de oración desde el silencio para que el Señor nos hable, para que el Señor toque nuestro corazón, para que el Señor hable en el silencio, para que desde el silencio podamos descubrir su amor y su misericordia. Aquellos que deseen participar del sacramento de la reconciliación estaremos disponibles en la sacristía. ¡Viva Jesús sacramentado! ¡Viva Jesús sacramentado! ¡Viva Jesús sacramentado! Gracias. 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 Gracias.